El pibipollo, ofrenda y manjar, punto de reunión entre vivos y muertos, tiene un gran y profundo significado entre los peninsulares de Yucatán. Se presenta como ofrenda a los muertos durante su visita en el canal Pichán. El canal Pichán tiene su origen en la cultura maya y su religión politeísta, en la que creían que una vez al año, los muertos dejaban el inframundo o Xibalbá para visitar el plano terrestre. Para recibirlos, se presentaban ofrendas de origen natural, flores, frutas, miel, maíz y otros, todos productos de la simbiosis entre la tierra y la humanidad. Con el mestizaje, la ofrenda, el canal Pichán, coincide con el Día de Muertos y todos los santos de la religión católica, impuesta por la corona española. Así, la ofrenda a los muertos adquiere la forma del pibipollo, a base de maíz, carne de cerdo, envuelto en hoja de plátano y otros elementos, siempre manteniendo esta relación tierra-hombre. Elaborado a base de maíz, el pibipollo es una alegoría del origen de la humanidad, hecha a base de esta semilla, como narra el popolvú, envuelto en hoja de plátano que recuerda la mortaja y la vulnerabilidad humana. Su elaboración consiste en un guiso de carne de cerdo y pollo, adobada con achiote, perfumada con epazote y aderezada con tomate y cebolla. Se deposita en una especie de tamal de maíz armado previamente y envuelta en hoja de plátano para tradicionalmente ser cocida a horno bajo tierra al calor de piedras incandescentes. Este guiso es la ofrenda y platillo principal en los altares de la mayoría de los hogares que conservan la tradición de las fiestas del canal pichán y el día de muertos en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para su elaboración, las familias llegan a destinar hasta 225 pesos en promedio por cada pibipollo, más los demás elementos ornamentales en el altar como flores, velas, frutas, dulces y otros elementos indispensables en la ofrenda, además de que cada familia elabora hasta tres pibipollos para los días de la fiesta. Con edición de Wilmer Villagrana para Telemar Noticias, Antonio Ramírez. ¡Gracias!